¿Y qué debe buscar Virgo? Ese mundo espiritual. Virgo, con lo realista que es, con lo aplicado que es, con lo trabajador que es, olvida que somos creación de una mente superior. El universo es una maravilla y si te cuesta buscar tu camino espiritual, querido Virgo, te recomiendo que busques en las estrellas, no las de la astrología, sino las de la astronomía. Dicen que cada persona que se ha dedicado a buscar en el cielo, ha encontrado a Dios, porque este universo es una maravilla que nos hace caer rendidos, Virgo, ante su belleza. Si te cuesta, porque estás imbricado en el mundo material, pon tus ojos en el cielo. Estudia astronomía hoy en día con las redes sociales, hay muchísimas maneras de conectarse con la maravilla de este universo. abriendo los ojos a las maravillas que el universo tiene para ofrecer, seguramente ya estás caminando hacia un camino espiritual mucho más exitoso y que te dará profundidad en el alma, querido Virgo.